que tal chicos esperando estén muy bien mi nombre es el tío hack y acá estamos con un nuevo vídeo para el canal seguimos con las video guías de Tomb Raider Survival correspondiente al año 2013 no lo hemos acabado aún de porque debemos de llevar un 82 83% completado del juego las video guías están al 100% se van completando una a una y acá voy con la guía número 28 para que vean todo lo que hemos avanzado ya hemos hecho 27 completas ahora vamos por la guía 28 tiempo de duración entre 10 minutos y 19 minutos ya ese es el tiempo de duración de esta guía no no tiene nada más es solamente un enfrentamiento una pelea entre nuestra compañera de siempre Lara versus un jefe blindado que va a ser Boris ya más adelante les voy explicando como siempre antes de continuar vamos a opciones la partida acá están dificultad de combate difícil la máxima subtítulos activados correcto y doy maltecto de español latino ya estamos acá está un búnker del acantilado parte 2 continúo saludos también muchachos a todos los que me siguen y también si estás viendo este tipo de vídeos o otro tipo de juegos fps también de disparos etcétera mil de juegos que quieras que me pidas por favor suscribirte al canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ninguna subida que abrió horario prime ya esto me refiero que subo los vídeos entre 10 de la noche y 12 de la noche ya 0 horas horario prime continuó acá habíamos quedado en la guía 27 y continuó hacia allá que viene siendo la guía 28 ya tal vez me encuentre con algunos objetos yendo hacia el camino pero ahí te lo voy a estar indicando ya como siempre acá el enganche a las rocas como siempre te digo al centro no arriba ni de abajo ya siempre al centro muchachos ya porque puede haber una caída y te vas al carajo y sostenerte bien por acá antes de hacer antes de saltar en este borde acá en esta esquinita hay un tesoro gps ya acá cuidado no te vayas a caer agata y ahora saltamos vamos a ver unos enemigos que van a estar hablando ahí en el barco los subtítulos también de los enemigos mil disculpas si suena una bocina pero son imprudentes acá en chile ya muchachos cuidado acá ya muchachos cuidado acá ya muchachos cuidado acá mira el gigantón este el que está allá blindado por todas partes ya para en el término de la guía lógicamente va a ser cuando lo cuando lo derrotemos ya mientras voy a estar peleando con él cuando lo voy a estar baleando también le voy a dar consejos tips etcétera ya vamos a bajar a estos dos cabrones con flechas vale flechas comunes no tenías las de fuego cuidado flechas comunes uso igual hay algo bueno dentro ruida no tenemos cosas que hacer ahhh 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 ahora vas a ver que como se las gasta esta ratita ahhh ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Puntos débiles de cada uno, ¿ya? De Lara Croft, es que no está blindada por ninguna parte. ¿Ves? Es simplemente una muchacha, la que estaba manejando en primera persona. No tiene nada de blindado. Este cabrón sí, ¿ya? Mira, voy a intentar a darle con las cuatro armas que tenemos principales, ¿ya? Primero vamos a intentar con flecha. De fuego. Tampoco. No le hace ningún daño. Pistola. Ningún daño. Fusil. ¡Uy! Ese puñetazo que recibimos, muchachos. Quien no te vuelve a dar dos veces, porque mueres instantáneamente, ¿ya? Ves, el único punto débil de este cabrón es la cabeza, el cuello, todo ese sector. Le alcancé a rematar, pero no del todo. Mira, y también mucho cuidado con esto. Esto lo voy a hacer a la fuerza, ¿ya? Mira, me voy a enfrentar a él de frente. Y mira lo que hace. Te lanza, pero fuerte, contra el solo. Si te acercas a él de frente. Pero él es lento para atacar, ¿ya? Los puños son lentos. ¡Lento! La única forma de matarlo, ahora les digo, muchachos. La esquiva, ¿ya? Esquivar al matar. Ahí fue muy lento. Tú tienes que hacerlo dentro de los tres segundos correspondientes. Ahí está. Pero él se va a quitar la flecha. En cinco segundos, él se quita la flecha. No le hace nada. Así que tienes que seguir rematando por segunda vez. Mierda, me volvió a pillar de frente. Esto tiene que ser de lado. Esquivo de lado. Ahí está. Se sacó la flecha. No alcanzamos a darle. Vamos a sacar, ni modo, la escopera. Lento. Muy lento. Maldita sea. Otra vez me pilló de frente. Eres la que ha matado a Vladimir. Con el segundo remate, te equivocaste. En vez de dos remates, tienen que ser tres, ¿ya? ¿Viste que el pendejo? ¡Qué pendejo! El grandote empezó a sangrar, pero le tienes que dar tres remates en total. Para que caiga. Ya está mareado. Te voy a machacar. Uy, qué combo. ¿Viste? Se mareó, se mareó. Te voy a machacar. Casi nos da un knockout. Te voy a machacar. Uy. Ahí, ¿viste? Se está cansando. Se está cansando. Lento. Lento. Dos remates nuevamente en la cabeza. Lento. Ya. El tipo ya está sangrando. Está mareado. Estás perdiendo munición, así que puedes cambiar a fusil, ¿ya? Dale a la cabeza o al cuello con fusil. El tipo ya está mareado. Mierda. Esos golpes son muy fuertes. Muchachos, de principio del juego, les he dicho, cuando la pantalla se pone en gris, es porque Lara ha recibido bastante daño y está en peligro ya, casi. Mierda. Me voy a atraparte, ratita. Te voy a machacar. Mierda. Mierda. Deja de moverte. Me voy a machacar. Eres muy rápida, pero voy a atraparte. Mierda. Desperdí mi munición. Me voy a atraparte. Ahí aprovecha el instante. Mierda. Aléjate, aléjate. Que no te de otro golpe. Si el siguiente no acaba, son dos a la vez, ya la muere de inmediato. Acá está la muerte. Acá lo remato. Acá lo remato. Esa es la forma de derrotarlo. A full remate, hermano. Muchachos. A full, full remate. Hasta que sangre por completo. Y muchachos, la guía número 28 la dejamos a este punto. ¿Por qué tú te preguntas? Es porque muchos me decían, oye, ¿por qué me mata? Me mata este cabrón, el gigante. ¿Cómo la hago? También, semana anterior me dijeron, oye, hazla. Porque no sé cómo derrotarlo. Me está tirando puñetazos. También no muere nunca. ¿Cómo la hago? No puedo dispararle a la cabeza. Bueno. Ahí está el resultado. Esquivándolo hacia los lados. Y disparándole hacia la cabeza cuando ya está mareado. Y listo. Pum. Rematado en el piso. Ya. Valiste. Mierda. Eso sería. Y nos vemos. Hasta cuatro días. O tres días más. ¿Ya? Se me cuidan. Hasta la próxima muchachos. Chau.